Y a mil jóvenes de la zona sur los becarán para que estudien una carrera técnica y puedan conseguir trabajo. El único requisito es que no estén estudiando ni tampoco trabajando. Los jóvenes de la zona sur tendrán más oportunidades de empleo. Este jueves en el centro turístico de Ciudad Neily de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se llevará a cabo la feria Empleate. Esta beneficiará a mil jóvenes de 17 a 24 años con una beca de 200 mil colones mensuales para que estudien una carrera técnica. En total hay 22 opciones entre las cuales están inglés, cómputo y diseño gráfico. Lo que van a encontrar los jóvenes efectivamente son oportunidades basadas en su condición de región y eso pues también nos complace. Los muchachos van a tener opciones que están adecuadas a sus condiciones de vida. En la zona sur hay 150 mil personas que pueden trabajar. De estos, 15 mil 497 están desempleados, según datos del INEC. Vecinos de la zona sur reconocen la importancia de esta actividad. Cuando uno va a pedir empleo, le piden experiencia. Y si uno ni siquiera ha terminado, digamos, la carrera o algo así, pues es algo que afecta a montones, ¿verdad? Es bastante difícil porque igual uno va a estudiar y sale uno de la carrera y uno quiere empezar a trabajar y igual es muy difícil porque no hay empleo. Las carreras están súper saturadas y las universidades es bastante difícil estudiar porque uno igual viene de lugares lejanos y uno igual de ahí no tiene mucho dinero para estudiar. El programa Empleate ya benefició a 10 mil jóvenes.